¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Ahí está, ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¿Ahora? ¿Ahora que así voy? Espírituфora 5 ¿Ahora 해요? ¡Suscríbete! 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 Bienvenidos a Santiago. Para su información, la hora está, 12 media noche. Con el sitio de mantener el orden al desembarcar la aeronave, le solicitamos permanecer en sus asientos y conservar el espacio de mano guardado hasta que la señale abrochando los cinturones sea apagada. Sugerimos. Hace 75 días que he llegado a Chile nuevamente. Veamos qué nos repara todo este proceso. Ya llegando a Chile, solo un reclamo, ver quién es el pueblo de los vecinos. Desde mañana, lo averiguaremos. Un principio, ahí. ¡Gracias! ¡Gracias!